Se le va la piel suspirando detrás de la ventana Escuchando gritos de que haces ahí Él entró en escena justo cuando Ella no esperaba ya que nadie la invitara a vivir Dime qué me haces Que me atas la luz Que no pierdo todo si me faltas todo Se besaron con sus corazones Cansados de batallas Y encontraron algo por lo que morí Tanto bachilleros y tanta carrera Y siempre llegas tarde Y te dicen que el pastel tiene su fin Dime qué me haces Que me atas la luz Que no pierdo todo si me faltas todo Y aunque se quebraba la cabeza Fueron sus cabellos de ángel Los que dieron una pista de qué hacer Y ahora son dos locos muy felices Aunque es lo que esperaban Que se aman entre tardas de café Dime qué me haces Que me atas la luz Que me atas la luz Que no pierdo todo si me faltas tú Que me atas la luz Que me atas la luz Que me atas la luz ¿Qué me atas la luz Que me atas la luz